Te esperamos en las increíbles playas de Collier County. Descubre la playa Tigger Shell Beach en Margo Island, calificada con 5 estrellas por TripAdvisor con su increíble arena blanca. Burfoot Beach, también calificada con 5 estrellas, es una reserva ideal para pescar y buscar conchas. Boundaryville Beach, posee todas las comodidades y facilidades para disfrutar momentos maravillosos en estas playas del golfo. Y el recorrido a Clampass Beach y Boardwalk es una experiencia única. Para más información visite la sección Beach and Boardwalks en www.collierparks.com